El 2 y 3 de septiembre en Casa Piedra se realizó el evento de moda más importante de nuestro país y Mujer París estuvo ahí. En su tercera edición Viste Santiago trajo los avances de temporada de prestigiosas marcas nacionales e internacionales, entre las que destacaron las nuevas propuestas de Alanis, Topshop y Topman. Si no pudiste asistir al gran desfile del año, no te preocupes, esta edición de Mujer París está dedicada a las amantes de la moda, el diseño y las tendencias con un especial de Viste Santiago. En esta oportunidad Alanis presentó su lookbook Primavera-Verano con 5 looks imperdibles. El casual aqua, el aventurero Etnias, el exótico Japón, el print de Animal Colors y el hippie California. ¿Qué te pareció la nueva colección de Alanis? Me gustó porque era bien diverso, tenía distintas cosas, había 5 tendencias bien marcadas y entonces uno podía elegir ser distintas personas cada día. Me gustó que fueran looks distintos para mujeres distintas. Principalmente me gustó mucho la colección de Japón. Las túnicas sueltas, como vaporosas, me parecieron elegantes, entretenidas. No se quedaron solo con una sola gran colección, con un solo tema, sino que viajaron por diferentes texturas, tendencias. ¿Qué te pareció esta colección Primavera-Verano? Bueno, a mí en realidad todas las colecciones que saco París me encantan. El que más poteto me asienta a mí y va con mi personalidad es California, el que más me gusta, lejos. ¿Y hay alguna prenda que te queráis llevar para tu casa? Todas. Esta temporada Topshop, como siempre, se enfoca en 3 tendencias fundamentales. La primera se llama The Craft, la segunda Margot's World y la tercera Nineteen's Antwerp. Cada una tiene como un enfoque súper definido, que se diferencia pero al mismo tiempo tiene factores como bien determinantes que las une. ¿Y hay alguna prenda estrella que tú creas que vale la pena destacar, que te encantaría que nuestras amigas conocieran? Yo creo que los abrigos son, porque nosotros trabajamos como con la temporada del norte en el fondo. Lo que está en Londres ahora está en Topshop en Chile. Todo lo que sea como más grande se viene bien fuerte. Asimismo como el encaje, que se puede ver en las 3 tendencias y como te decía, los zapatos, las plataformas y los bototos. Muchísimas gracias, Rosario. A ti. Estamos en el showroom dedicado a los diseñadores independientes chilenos que nos van a mostrar sus colecciones para esta primavera-verano. Hola Jaime, ¿cómo estás? Súper, gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. Oye, cuéntanos sobre Mojitas a la Moda. Bueno, Mojitas a la Moda es un colectivo de diseño independiente nacional y latinoamericano. Reunimos diseño emergente con la finalidad de exponer sus propuestas al mercado y a la industria nacional. Nosotros tenemos una venta exclusiva en París y ha sido muy afortunado para los diseñadores. La frecuencia de público y el flujo es impactante y nos ha ayudado mucho como marca para como un resurgimiento de la nueva camada de diseñadores independientes en Chile. Las invito a ver un clip con lo mejor de Viste Santiago. Pongan atención al maquillaje porque todos los desfiles estuvieron auspiciados por la nueva colección de Bobbi Brown que de seguro va a marcar tendencia a esta primavera-verano. ¿Qué fue lo que más les gustó? Las invito a que busquen lo nuevo de Alanis, Topshop y Topman en nuestras tiendas París. Y si te gustaron los desfiles de Viste Santiago no olvides hacer click en el botón like de aquí abajo. Además, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!